¿Cuál es la fuente iconográfica de la pirámide de Mayo? Nos encontramos con la discusión de cuál es la fuente iconográfica de la pirámide de Mayo, de dónde se tomó el modelo. Como no hay ninguna documentación de Cañete, hay suposiciones, hipótesis. Una de las hipótesis sobre la fuente iconográfica de la pirámide de Mayo es que se tomó de la pirámide desde la puerta de San Denys que hay en París. Por su similitud en cuanto a proporciones, que es el grabado de la izquierda, que ustedes lo pueden ver cuando vayan a París, que aluden a las provincias unidas de los Países Bajos en aquel momento, si mal no recuerdo. ¿No es cierto? Y en la imagen de la derecha es una aguja que está en Nápoles, es un obelisco que está en Nápoles que también la toman como fuente iconográfica. Esas son hipótesis, ¿no es cierto? También hay quienes aluden al obelisco egipcio que está en la Piazza di Popolo en Roma, ¿no es cierto? Que también fue un diseño de un papa de la época del barroco que se preocupó por el espacio público en Roma, de manera tal que van a encontrar avenidas y plazas secas de esta época. Bueno, en fin, nosotros quisimos hacer una hipótesis nueva que habría que demostrar, que es que posiblemente, con la llegada de las invasiones inglesas, hubo un regimiento que vino de India. En India hay algunos cementerios, por ejemplo, en lo que eran las Indias Británicas, por ejemplo, en Calcuta, que fue capital del imperio de los ingleses en la India, y del otro lado de Calcuta, cuando quedó dividido en Bangladesh, en Dhaka, van a encontrar monumentos con las mismas proporciones que nuestro Pirámide de Mayo, en los cementerios británicos de Dhaka y de Calcuta. Es una hipótesis nuestra, que estamos buscando documentación cuáles fueron los militares que vinieron con Bedford, porque Bedford vino de Calcuta, pasó por Sudáfrica y después vino acá a invadir. Muchos de estos ingleses se quedaron, formaron familia con criollas, criollas, y coincide también con una época que se crea la Escuela de Dibujo. Pocos años antes Belgrano había creado la Escuela de Dibujo, de manera tal que se necesitan también quienes enseñen, pero hay que ir descifrando esta hipótesis, ¿no es cierto? Salió publicada en una nota en el diario Clarín, me acuerdo, en su momento, cuando empezamos con este trabajo, para lo cual nos documentamos con algunos archivos del cementerio británico de Calcuta, uno de los cementerios británicos, que está al cuidado de una ONG que tiene asiento en Londres, y en Dhaka no pudimos encontrar nada por ahora, de papeles, ¿no? Sí, está el cementerio que es fascinante. Son cementerios olvidados, porque después que se produce la independencia del imperio británico, fueron muy descuidados, pero están en tránsito de recuperación y tienen este estado de descuido romántico, evocativo, digamos. Se pueden visitar y, bueno, por supuesto que nunca anda nadie por ahí. Gracias.